Con las preguntas de los niños... A ver... ¿Qué te parece, doctor? Por favor. Por favor. Sálvenlo. Sálvenlo de este momento. ¿Por qué le dices? Bueno, esto lo pidió un niño que lo repitamos porque dice que él lo escribió mal y los chicos dicen que en el colegio se burlaban de él. ¿Cuál es el árbol más valiente? La palmera. ¿Por qué? Porque duerme con el coco. Está bueno. Está bien, ese inscribalón. Bien, claro, porque tiene coco, o sea, es macho. Porque le cuelgan los ojos. Bueno. No puedo creer que lo dije, perdón. Quería pensarlo y lo dije. Perdón, es que ya no tengo finito ni control de mí misma. Pero es verdad. Porque le cuelgan y es pesado, pues a ver, no cualquier árbol aguanta. A la esquina de pensar, a la esquina de pensar. A la esquina de pensar. Vaya, a reflexionar. Que piense bien lo que digo. Qué bárbaro. ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo va a decir que los cocos le cuelgan? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¿Cuida el arroz? Escuche. Escuchaste lo que dijo. Pues ni nada. Pero escuchaste lo que dijeron las dos. Que los cocos le cuelgan. ¡Qué cosa bárbara! ¡Sin charlar, che! Y mañana se vienen las dos con sus padres y no lo entran. ¿Ok? Continuamos. Por favor, mi padre, que no esté bien el problema. Malcriado. ¡Vá! Estaba una pisa llorando en el cementerio. ¿O no? Llega a otra pisa y le dice... ¿Era familiar? No, era mediano, con aceitunas y piñas. ¿Y qué pasó? La pisaron. Jaimito le pregunta a la maestra... Profe, ¿usted me castigaría por algo que yo no hice? Pero claro que no, Jaimito. Bueno, no hice la tarea. ¿Por qué no hizo? Listo. ¿Qué hacen las hormigas cuando salen del jardín? ¿Qué hacen las hormigas cuando salen del jardín? Entran a la primaria. No, pero... O sea, el kinder... Chicas, se están hablando, nos estamos viendo, ¿no? ¿Qué hacen las hormigas cuando salen del jardín? Entran a la primaria. Ya lo repitió ese, ¿no? El otro día desperté en mitad de un campo de trigo. O sea, me desperté intrigado. Intrigado. Está bueno, ¿eh? Chicas, ya está. Ya pueden volver, ya. Yo estaba ahí soñando con las compotas. A ver, a ver, vamos a decir. Última, chicas. Lo que pasa es que no pueden decir cosas que no se pueden decir a televisión. Se pueden pensar, pero no decirlo. No pueden, no pueden. Aparte, ustedes nunca se caracterizan por pensar primero. O sea, siempre dicen lo que uno piensa. Sí, yo hablo después. Ok, continuamos entonces. No sean impulsatorias. Es mi peor defecto. Mamá, mamá. ¿Los bombones caminan? No. Entonces me comió un chulupi. Tiene su onda ese. ¡Manos arriba! ¡Patas abajo! ¡Manos arriba! Que este es un abrazo. ¡Ah! Anda, pues, copia a hijos. Copia a hijos. Está bueno. Tampoco se aprovechen, ¿no? Bueno. Oye, a ver, escuchá. Esta es una pregunta técnica. A ver, a ver. ¿Cuánta leche da la vaca en su vida? ¿En su vida? Ajá. Mucha. ¡Lo mismo que en bajada! ¡Ja, ja, 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 ja! Pensé que estaba hablando de... En su vida, como de bajada. A veces... Anda al rincón de pensar por opa, chiste. Pero, ¿cómo está? Por opa, chiste. Anda al rincón de pensar. La verdad. Muy opa, chiste. Vaya al rincón de pensar. ¿Quién son? Todavía nos has hecho meter la paz. Vaya, vaya, vaya. Es para niños. Vaya, ya. Ya. Anda al rincón de pensar. Vamos. No se lo voy a romper. Y usted también, ya. Por solidario también. Yo no he dicho nada. No importa. Por no decir nada. Ha venido a hablar aquí. ¿Está callado? Después la gente está preguntando, ¿qué tiene? Los dos también. Vaya, rincón de pensar también. Harto que pensar tienes vos. Quédense más tiempo en el baño y traen chistes más buenos. Eso. Exacto, Gley. ¿Qué cosa? Aquí no nos van a venir a dominar. Chistes malos. Cualquier cosa. En su vida, en su vida. Yo estoy haciendo un cálculo matemático de la vida de la vaca. Para que nos diga quién bajada. Para que nos diga. 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 Los próximos dos bloques. Harás un postre. Vamos a tener que inventar. A ver. A ver. Hasta las once y media. No son ni las once todavía. ¿Qué vamos a hacer en media hora? Vamos a echarle. Ya. Vamos a echarle. Vamos a echarle agua. Usted también. No se aflojo sentado viendo la tele. Vaya a terminar. ¿Qué hacer? Vaya a lavar la ropa. Vaya a cocinar. Que también nos tomamos para la tele también. Ya. Vamos, un corte. Vamos. Todo el mundo ya. Listo. Descansé. Ya. Hay que pagarla. No puede ser. Ya. Te acabo ya. Hora de cort. Vamos.